Vamos a continuar con nuestro programa. Nos acompaña la licenciada de nutrición, Ivonne Reyes Martínez, aquí presente. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Está certificada por el Colegio Mexicano de Nucleólogos Asociación Civil. Ocupó la jefatura del Departamento de Nutrición del Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente está adscrita al Servicio de Nucleología Clínica de nuestro instituto. Es profesor auxiliar en el área clínica B, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pertenece al Grupo Interdisciplinario del Centro Integral para el Tratamiento del Adulto Mayor con Cáncer de nuestro instituto. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por ese aplauso. Quiero agradecer, antes de iniciar, la amable invitación de todos los organizadores del evento. A ustedes por estar presentes. Y en estos minutos vamos a hablar acerca del uso correcto de las grasas. Gracias. ¿Con el de la computadora o el mouse? El contenido, vamos a ver, vamos a hablar acerca, es obligado a hablar acerca de lo que es la dieta correcta o la dieta saludable. También vamos a ver qué es lo que dicen las guías, qué es lo que recomiendan. Y también vamos a ver algunas estrategias de prevención y salud. Finalmente daremos algunas conclusiones. Vamos a empezar por la definición de dieta. Y dieta es el conjunto de alimentos que comemos todos los días. Lo que consumimos día a día, eso constituye nuestra dieta. Vamos a ver qué características debe tener la dieta para que sea lo más saludable posible. Se dice que debe ser suficiente en energía. Nosotros obtenemos la energía a través de los alimentos, ellos son nuestro combustible. ¿Cuánta cantidad de energía consumir al día para mantenernos en un peso saludable? Eso va a depender de varios factores. Uno es la edad. Es diferente la energía que necesitamos a los 5, a los 15, a los 75 años, si se es hombre o mujer. La actividad física, si se tiene o no alguna enfermedad. Entonces esto se considera. Debe ser adecuada a los alimentos que se tienen disponibles, respetar costumbres, creencias. Debe ser completa y equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que debemos de comer de todos los grupos de alimentos en ciertas cantidades. Debe de ser variada, que significa no siempre comer siempre lo mismo. Debemos de variar y consumir varios grupos de alimentos porque también así enriquecemos nuestra alimentación. De ser colorida, somos mucho de sentido. Se nos antoja más y es vistoso de todos los colores versus algo que es muy plano. Y no cual significa que en cantidades normales no nos haga daño. A través de la dieta nosotros vamos a incluir 5 nutrimentos que son vitales. Entre ellos van a estar los hidratos de carbono. Su principal función es darnos energía. Se encuentran los azúcares simples que se absorben rápidamente. Como es el azúcar, la miel, el azúcar de la fruta que es fructosa. Y los hidratos de carbono complejos que tardamos más tiempo en digerirlos y absorberlos por su contenido de fibra. Que se encuentra prácticamente en cereales. La proteína se dice que es constructora de nuestros músculos. Hay dos fuentes de proteína. Tenemos proteína de origen animal que está en gran parte en las carnes. Y proteína de origen vegetal que está en las leguminosas. Frijol, lenteja, haba, soya. Los lípidos. También en el seminario van a ver toda la gran importancia de los lípidos para nuestro cuerpo. Por mencionar algunos, pues nos ayudan a tener una cierta cantidad de tejido adiposo que nos protege entre cada órgano. Nos ayuda a regular la temperatura del cuerpo. Ayuda a formar hormonas, estrógenos, testosteronas, por mencionar. Y aquí los lípidos. Hay algunos que son benéficos para la salud y otros que no lo son tanto. Vamos a ver estos tipos de grasa en el transcurso de la presentación. Los lípidos de origen animal, la mayoría son ácidos grasos saturados. Esta característica es que todas estas grasas a temperatura ambiente, por ejemplo a 22 grados centígrados, su consistencia es sólida. Ellos le vamos a llamar grasas. En cambio, los aceites a temperatura ambiente tienen una consistencia líquida. Están presentes en la mayoría de los productos de origen vegetal. También, otros nutrimentos, vitaminas y minerales, que se encuentran frutas y verduras, lácteos. Y finalmente, el quinto nutrimento, que es el agua. La recomendación es entre litro y medio, dos litros, incluyendo hasta tres litros, dependiendo de la característica de cada quien. De estos sustratos, los que nos aportan energía son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. A esos le llamamos macronutrimentos. ¿En qué cantidades deben estar presentes? Los hidratos de carbono, del 100% de requerimiento que tenemos, deben estar entre un 40% y un 55%. Las proteínas, entre un 10% y un 25%. Y los lípidos, vean, entre un 25% y un 35% es la recomendación. El porcentaje que vamos a utilizar, pues bueno, va a ser dependiendo de cada persona, dependiendo si hay algunas enfermedades agregadas o no. Entonces, vamos a enfocarnos a los lípidos. Es muy importante la cantidad de grasas que consumimos. La recomendación es no exceder más del 35% del requerimiento energético total en nuestra dieta como grasas. Y también es fundamental la calidad de estas grasas. La sugerencia que dan las guías de la Sociedad Europea de Cardiología es que de colesterol se consuma entre 200 y 300 miligramos por día. O sea, grasas saturadas menor o igual a un 10%, poliinsaturadas menor o igual a un 10%, monoinsaturadas igual de menor o un 10%, grasas trans 1%, omega 3, 250 miligramos al día. Y la sugerencia es que dentro de este grupo de alimentos que vamos a agregar que contienen proteína, también vamos a agregar el pescado. Idealmente dos veces a la semana. Si no se puede un pescado fresco, bueno, pues se vale, por ejemplo, nosotros que no estamos cerca de una costa, pues se vale el atún. Y frutas y verduras, de dos a tres raciones al día. Y la fibra es muy importante, entre 30 y 45 gramos. Vamos a desglosar este tipo de grasas y vamos a ver en qué alimentos se encuentran presentes. Por ejemplo, los ácidos grasos monoinsaturados están presentes en lo que es el aguacate, el aceite de oliva, aceite de canola, cacahuate, semillas. Entonces, estos son de los ácidos grasos que sí se recomiendan consumir. Son de los ácidos grasos saludables. Son insaturados y debemos de consumirlos. El aguacate si bien es una fruta, pero debido a sus aceites, entran en este grupo y son monoinsaturados. Y todas las semillas. Los ácidos grasos poliinsaturados, que tienen varios dobles enlaces, se encuentran, tenemos omega-6, que son provenientes del ácido linoleico, en las cuales sus fuentes es el ajonjolí, maíz, aceite de cártamo, aceite de girasol, de soya. Y los omega-3, principalmente, como ya lo mencionó la ponente anterior, Angélica, está en las fuentes de pescado. Pescado, arenja, choa, bacalao, los charales, el salmón, la sabina, el atún y de origen vegetal en la chía, la linaza y las nueces. También están los omega-9, que es el oleico, principalmente en el aguacate, aceite de olivo, de canola, que se deben de consumir. Como bien lo mencionaron ya previamente, estos son indispensables. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo no lo produce, por lo tanto, hay que agregarlo a través de la dieta. Y la recomendación es menos del 10%. Acaba de mencionar que cada uno de los aceites contienen de los diferentes tipos. Tienen monoinsaturados, poliinsaturados. Y aquí estoy mencionando los ácidos grasos que mayormente prevalecen en ellos. Se ha visto la relación de omega-6 a 3. Efectivamente, como lo mencionaron, no existe una como tal. Hace varios años, en el 2002, la relación que se sugería por cada omega-6, tantos omega-3, era la relación de 10 a 1. Posteriormente, en el 2012, las guías españolas, las europeas de cardiología, mencionan que era de 4 a 1. Ahora, mencionan que no hay como la evidencia suficiente para emitir una recomendación. Se sugiere que el omega sea de 1 a 2% total de la dieta y de omega-3, de 1 a 2%, omega-6, de 5 a 8, que finalmente viene siendo parecido a esta sugerencia de 4 a 1. Las recomendaciones para el tratamiento de hipertrilisaridemia, específicamente, sería una dosis de 3 gramos al día. Ahora bien, los ácidos grasos que no se recomiendan que agreguemos tanto en la dieta por su efecto aterogénico. Son los ácidos grasos saturados. Las principales fuentes, por ejemplo, de las listas que encabezan el mayor contenido de colesterol, están las vísceras, como los sesos de res, las tripas de la comida típica que se le llaman machitos, longaniza, chicharrón, tocino, todas las grasas que cuando se enfrían se ponen sólidas, tienen grasa saturada. También el reutilizar un aceite se va saturando con el tiempo. De hecho, cuando se enfría deja de ser líquido, ¿no? Se hace más óleo. La nata, manteca y también unos aceites vegetales que le llaman tropicales, como es el aceite de coco, es saturado. Y también este aceite de semilla de palma roja también es saturado, ¿sí? Gran parte de los ácidos grasos saturados es el palmítico, el mirístico, láurico y principalmente. El estiárico no ha tenido, aunque es saturado, no ha tenido efecto sobre la elevación de LDL y colesterol. ¿Qué hay en cuanto a la yema de huevo? Si bien tiene 3% de ácidos grasos saturados, también tiene un 4% de ácidos grasos monoinsaturados y un 2% de polinsaturados. Además, contiene vitamina A, vitamina D, vitamina E, también algunas vitaminas del complejo B, folato y selenio. Hay algunos huevos en los cuales están adicionados con omega 3. Entonces, no hay estudios en donde se demuestra que hay una asociación entre el consumo de la yema de huevo y el evento de enfermedades cardiovasculares. Cabe también la acotación de que existe una variación interindividual entre el consumo de colesterol y la absorción. Puede haber sujetos que consuman alimentos que contengan colesterol, pero son muy eficientes para absorberlo. El colesterol se absorbe a nivel de ayuno. Son muy eficientes para absorberlos y también genéticamente para producir más colesterol LDL. En cambio, hay otras personas que no son tan eficientes para absorberlos. Tienen otros mecanismos genéticos también y tienen niveles de colesterol perfectos. Entonces, sí existe este efecto interindividual. Regresando a la yema de huevo, pues bueno, vamos a tratar de no satanizarlo. Es nutritivo. Si hay elevación de colesterol, pues bueno, vamos a moderar el consumo entre 1 y 3 yemas a la semana, dependiendo de qué tan alto está. Y si no, pues bueno, se pueden consumir más veces a la semana. Vamos a cuidar la forma de preparación. Tratar de no combinarlos y que sean un huevo con chorizo o con tocino. Idealmente mejor invitar a las verduras para prepararlo. Otros ácidos grasos que no se recomiendan excedernos en la dieta son los ácidos grasos trans. Su principal fuente son ácidos grasos poliinsaturados que están en alimentos industrializados, los cuales se someten a hidrogenación parcial y con la finalidad de solidificarlos. O por ejemplo, la mantequilla, panes, galletas, todo tipo de galletas contienen, se forman grasas, ácidos grasos trans. Los helados, ya los mencioné. Algunos betunes que ya vienen preparados para hacerlos en el momento. Se recomiendan, pues bueno, prepararlos mejor natural en el momento y adicionarlos a los pastelillos, los glaciados. El sustituto de crema para café. Es grasa saturada, contiene ácido palmítico, es pura grasa. Por ejemplo, si lo vamos a disolver en algo que no está caliente, usualmente no se disuelve, se queda suspendido en la superficie. Sugerencias para reemplazarlo, pues sería alguna leche en polvo, alguna leche descremada o leche de soya. También las palomitas que ya vienen en cajas para prepararse, que vienen para caramelizadas o a la doble o triple mantequilla, evitarlas. Mejor las palomitas tradicionales. ¿Sí? Las grasas trans mencionan que, como no son saludables, no pueden emitir una recomendación. Sugieren que el consumo sea menor de un por ciento de las calorías totales en la dieta. Se han visto que estos ácidos grasos trans pueden favorecer a la aparición y el desarrollo de diabetes mellitus y aumentar el riesgo cardiovascular. Así es que hay que tener cuidado. El llevar una dieta poco saludable, de mala calidad, aunado del sedentarismo, va a favorecer a la obesidad. Estos tres eventos generan que se incremente el tejido adiposo, lo cual va a incrementar el riesgo también de otras enfermedades, como es el cáncer, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia e incremento de la enfermedad cardiovascular. La Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Ateroesclerosis mencionan que si nosotros eliminamos estos factores de riesgo, como es una dieta de mala calidad, el sedentarismo y el tabaquismo, podríamos evitar un 80 por ciento de las enfermedades cardiovasculares e incluso un 40 por ciento de cánceres. Aquí sugieren entonces, pues, prevención, prevenir, que sería como lo más costo efectivo también. Y a nivel poblacional, pues, ¿qué se haría? Pues, bueno, vamos a tratar de promover adecuados hábitos de vida en la población y de manera individual, el realizar algunos cambios. Vamos a ver algunas, especialmente enfermeras que tienen factores de riesgo, vamos a ver cuáles serían estos cambios en el estilo de vida. Bueno, pues, el llevar a cabo una dieta saludable, que sea con bajo contenido de grasas saturadas, preferir el consumo de las insaturadas o de origen vegetal. Vamos a limitar el consumo de azúcares simples, azúcar, miel, mermelada, fructosa. Prevenir, preferir carnes magras, por ejemplo, al pollo quitarle la piel, preparaciones que sean a la plancha, hervido y evitar frituras, capeados, empanizados. Vamos a utilizar aceite, semillas, que sea rica en fibra, frutas y verduras. Vamos a limitar el consumo de comida rápida, tratar que sea por lo mínimo, o sea, lo máximo dos veces a la semana, tratar que si se puede menos, mejor. ¿Por qué el consumo de comida rápida? Por ejemplo, pizzas, tacos, hamburguesas, papas fritas, porque en su mayoría son hidratos de carbono refinados y son ricos en grasa saturada y en grasas trans. Por eso sugiere limitar este consumo. Los modelos que recomiendan que agreguemos e incorporemos en nuestra alimentación es lo que es la dieta DASH, que se utiliza mucho para hipertensión arterial, en donde tienen estas características, pero además limitan sodio de unos 5 a 2.3 gramos al día, y también la dieta mediterránea. Por ejemplo, ¿qué características tiene la dieta mediterránea? Son altos, integrar a la dieta alimentos ricos en hidratos de carbono, principalmente complejos, que contengan fibra, cereales integrales. Utilizan el aceite de oliva como principal fuente de energía. Y algo muy importante, alimentos sin procesar. Si nosotros quisiéramos adoptar esta dieta mediterránea, diríamos, bueno, ¿qué utilizaríamos con lo que tenemos disponible en nuestra alimentación? Se le llama una dieta mediterránea mexicanizada. Podríamos agregar cereales integrales. El maíz, el trigo, la avena, alimentos lo más integrales posibles. Verduras de preferencia en crudo. Nosotros somos muy afortunados, porque tenemos una gran variedad de verduras y de frutas. Leguminosas, frijol, lenteja, haba, soya, aceite de oliva, lo tenemos disponible adelante. Aguacate, todo tipo de semillas y de frutas. Continuando con las características de la dieta mediterránea, ellos sugieren que haya lácteos y yogur, queso, idealmente descremados. Como fuente principal utilizan el pescado y el pollo, ¿sí? Entonces también podríamos variar este tipo de alimentos. Utilizan el vinagre como consumo regular y también vino tinto en cantidades moderadas. La característica de esta dieta mediterránea es que es rica en antioxidantes. Ese es el punto clave. La dieta mediterránea se ha visto que ayuda a bajar el colesterol LDL, a disminuir triglicéridos, eleve el colesterol HDL. Y también se ha visto que el resultado de esto es el efecto sinérgico de esta dieta saludable, de todo en su conjunto. No hay un alimento el que sea el punto clave, sino es en general todo este enriquecimiento de estos alimentos. Además de la dieta, se recomienda realizar ejercicio físico. La sugerencia es de 30 a 60 minutos la mayoría de los días. Ejercicios tanto aeróbicos como anaeróbicos. ¿Cuál es el mejor ejercicio que existe? ¿Cuál es el que más se recomienda? El que más se recomienda es el que a ustedes les gusta. Y empezar a hacerlo y hacerlo de manera constante, que forme parte de nuestra vida. El tener una dieta saludable, el hacer ejercicio, pues nos va a ayudar a mantener también un peso saludable. Se recomienda que nuestro índice de masa corporal esté entre un 20 y un 25. La circunferencia de cintura, que los hombres la tengan menos de 90 centímetros, las mujeres menos de 80 centímetros. Probablemente hace varios años ATP3 hubieran visto unos niveles mayores. Por ejemplo, en hombres era 102, en mujeres 88. Sin embargo, hubo un estudio de salud pública que lo comandaba el doctor Aguilar, en donde vieron que estos puntos de corte que sugiere la Federación Internacional de Diabetes, en la población mexicana sí es sensible el tener valores mayores de esto, a tener riesgos de síndrome metabólico. Entonces, sí es como prevención tener estos puntos de corte. También hay otro índice interesante en donde se mide la cintura versus altura. Se recomienda que esté abajo de 0.5, que no mida nuestra cintura más de la mitad de lo que medimos de estatura. Más de 0.5 confiere riesgo metabólico. Mantener una adecuada presión arterial. Evitar la exposición al tabaco en cualquiera de sus formas. El fumar incrementa el factor de riesgo. Es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. Y esto se puede evitar. Mencionamos en cualquiera de sus formas porque también los fumadores pasivos pudieron estar con un, les confiere un 30% de riesgo cardiovascular versus los que no son. Entonces, en general tratar de evitarse la exposición al tabaco. Como conclusiones están estas tablas en donde están las recomendaciones que da la Asociación Europea y Española de Cardiología. En el cual pone como punto clave para aquellos pacientes que tienen colesterol alto y colesterol LDL, que para problemas de dislipidemia, este es el punto Diana. Es el punto clave a reducir. Le llaman colesterol malo, el LDL. Punto clave es reducir las grasas trans en la dieta. Tienen nivel de evidencia a todas. Reducir las grasas saturadas. Incrementar el consumo de fibra. Dar suplementos funcionales con fitoesteroles. Reducir el exceso de peso corporal. En el caso de los triglicéridos, aquí el punto clave es el alcohol. Vamos a limitar el consumo de alcohol. Si hay sobrepeso, obesidad, bajar el peso. Con que se disminuya el 10% del peso corporal extra, empezamos a ver cambios benéficos en los niveles metabólicos. También aumentar la actividad física. Reducir la cantidad total de hidratos de carbono en la dieta. A lo mejor puede ser que me esté comiendo 12 tortillas en la comida. El exceso de cantidades también hay que evitar ese exceso. Consumir las que sean necesarias, las que se requieren. Y también suplementar con ácidos poliinsaturados, como el omega-3 que habíamos dicho, que sí tiene un nivel de evidencia A. Y la sugerencia que dan ellos son 3 gramos de omega-3. Ahora bien, el colesterol HDL, que le mencionamos que es el bueno, nos da un efecto protector. ¿Cómo hacer para que suba? El doctor Aguilar decía que en la población mexicana habíamos encontrado una población en donde el HDL está bajito. Entonces, ¿cómo hacer para que suba este colesterol bueno? Pues vamos a reducir el consumo de grasas trans en la dieta y hacer ejercicio. Este es así el punto clave, es lo mejor que va a ayudar a subir el colesterol bueno, el ejercicio físico. También si hay sobrepeso, obesidad, reducir el peso y reducir la cantidad de hidratos de carbono en la dieta y sustituirlos por grasa insaturada, grasa de origen vegetal. Algunas sugerencias de alimentos. Por ejemplo, está los lácteos. Se recomienda, idealmente, consumir los lácteos descremados, que no sean enteros. Y si se consumen enteros, bueno, que sea ocasionalmente y en pequeña cantidad. Igual como otros alimentos que tienen mayor cantidad de grasa. La nata, los quesos maduros. Un queso amarillo que se derrite fácilmente tiene mayor cantidad de grasa saturada. Entonces vamos a preferir quesos frescos. Panela, requesón, incluso oaxaca. La yema de huevo, pues vamos a tratar de que sea con moderación y dependiendo de qué tan alto esté el colesterol. Los cereales, vamos a preferir que sean integrales. Y no tanto refinados, sino que tengan los granos enteros y que sean altos en fibra. Con moderación, refinados, galletas, pastas, palomitas. Pero a estas se refieren las que son comerciales. Las otras palomitas las podemos agregar. Las naturales, sin problema. Estas son las comerciales. Ocasionalmente y en poca cantidad, pues el pan de dulce, pasteles, pollos que pudieran generar o tener contenido de grasas trans. Además, alimentos de origen animal. Consumir pescado, si se pueden, dos veces a la semana. El pollo sin piel. Igualmente la carne. Es muy importante la preparación de la carne. Va a ser idealmente carne magra, la carne de res o carne de cerdo. Magra, quitarle el gordito o la grasa visible. Es posible evitar frituras, capeados mejor, hervidos, al horno. Es por eso que las carnitas son ricas en grasas saturadas. Y por lo regular no las recomendamos por su forma de preparación, que se están friendo, friendo, friendo. Por una carne de cerdo magra en algún guisado, no hay tanto problema. Evitar por su alto contenido en colesterol las vísceras, las salchichas, salame, chicharrón, tocino. Y todas esas grasas que cuando se enfríen se ponen sólidas. Las leguminosas, todas, preferible. Frijol, lenteja, haba, soya, adelante, bienvenidas. Verduras, igual. Todas las verduras, idealmente crudas, ocasionalmente cocidas, porque con la cocción se pierden fibra, vitaminas, minerales. Y evitar prepararlas con mantequilla o a la crema, agregarle como alguna grasa saturada. En cuanto a la fruta, la forma más nutritiva de comer la fruta es a mordidas. Las que se puedan con cáscara y semilla mejor. Y no tanto en jugos, porque ya es un concentrado alto en fructosa. Con moderación, la fruta deshidratada, mermelada o enlatada. Dulces. Si son diabéticos, no se recomienda agregar dulces. Si no hay diabetes, entonces puede ser con moderación la azucralosa, la miel, el chocolate. Principalmente el que está hecho de cocoa, que viene del cacao. No aquellas bebidas que son azúcar con sabor a chocolate, sino el que es mejor, que viene más de cocoa. Y caramelos con moderación. Ocasionalmente y en pequeña cantidad, los refrescos, todas las bebidas azucaradas. La fructosa, porque ya mencionamos los jugos. Y como mencionaba Pilar Milke, el carabe de maíz alto en fructosa, que viene como en cereales, galletas. Entonces hay que tener cuidado. Sí es importante siempre ver las etiquetas, el contenido de los ingredientes que contiene el producto. Ahora bien, los endulzantes no calóricos. Originalmente las guías de la sociedad española y europea ponían endulzantes no calóricos aquí en preferible. Y les voy a explicar por qué lo movía ocasionalmente. Alfonso Romo, conjuntamente con la doctora Aguilar y la doctora Paloma Almeda, hicieron un estudio clínico en donde a pacientes les daban el consumo de edulcorantes. Y se vio que podían, en quienes consumían cantidades de este edulcorante, podían empezar a hacer resistencia a la insulina. Hay otro artículo en el cual es una corte de Framingham a 10 años. Este estaba publicado también en 2017. En donde en las conclusiones mencionan que pacientes diabéticos, que obviamente decían, pues no puedes azúcar, mejor prefieres el refresco de dieta, quienes tomaban de uno a dos refrescos de dieta, podían incrementar el riesgo a desallorar demencia o alzheimer. Entonces, vámonos con cuidado con las cantidades. Y no está prohibido, no, pero sí vamos a tener cuidado con la cantidad y frecuencia de los edulcorantes. No por no tener calorías, es un consumo libre. Si no, vamos a tener precaución. Y pues vamos a estar al pendiente de los nuevos estudios que vienen en camino. Las semillas, todas. Nueces, cacahuates, almendras, todas las semillas naturales, adelante. Idealmente naturales, peladas, no tanto de botana. Como aderezos, utilizar vinagre, mostaza, algunos aderezos sin sal. Grasas para cocinar, aceite de oliva, aceite de semilla. Este no es una gran variedad de cátamo, girasol, maíz, soya y que no sean de aceites tropicales. Evitar o tomar ocasionalmente y en pequeñas cantidades mantequilla, aceite de palma, coco o manteca. Bien, preparaciones. Prevenir preparaciones a la plancha, hervido, al vapor, con moderación asado a las brasas, por la formación de hidrocarburos aromáticos policíclicos que pueden ser carcinogénicos. Y, ocasionalmente, fritos, empanizados o capeados. Si vamos a comer alimentos fritos, vamos a utilizar una adecuada técnica. ¿Cuál es? Que el aceite tenga una adecuada temperatura. Si el aceite no está bien caliente, está tibio, el alimento puede absorber mayor cantidad de aceite. Una vez insuficiente, una vez que está bien caliente, se prepara el alimento, se saca, se limpia con algunas toallas absorbentes. Y este aceite que sobra, no reutilizarlo, ¿sí? Tampoco mezclarlo. ¿Ay, me quedó la mitad de la mañana, le pongo nada más otro poquito? No, porque el de la mañana ya alcanzó un nivel de saturación y además se puede mezclar y tener un problema. También se recomienda no alcanzar más de 200 grados centígrados porque también se puede ir saturando. Empieza en su punto de humeo, que le llaman, ¿sí? Se empieza a salir humo. Entonces, vamos a cuidar la técnica de preparación. Bueno, como conclusiones, vamos a ver que el cuidar y el llevar a cabo un estilo de vida saludable puede ser más costo efectivo. Esto nos ayuda a prevenir enfermedades y si ya están presentes, pues ayuda a controlarlas. ¿Qué hay que hacer? Tener una dieta correcta, preferir el consumo de grasas insaturadas, que están presentes en aceites de origen vegetal. Limitar aquel consumo de grasas saturadas, grasas trans, por su efecto heterogénico. Realizar ejercicio físico de manera constante. Mantener un peso saludable y evitar fumar y limitar el consumo de alcohol. Pues estas son todas las diapositivas que les traigo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la licenciada Reyes. Pasemos a las preguntas. Allá hay una pregunta. Muchas gracias por su publicidad de presentación. Quisiera yo nada más hacer una, darles una buena noticia, una precisión sobre las grasas trans. Los ácidos grasos trans ya no tenemos que preocuparnos en México. Porque la industria que produce las grasas parcialmente hidrogenadas son las que se producen los ácidos grasos trans. Como resultado de todas estas investigaciones que empezaron hace unos 15 años, ya la industria mexicana que produce grasas o mandarinas o mantecas, no produce ácidos grasos trans. Porque solamente se producen cuando el aceite se hidrogena parcialmente y ya no se hidrogena en México parcialmente ningún aceite. Solamente se hidrogena totalmente y luego se mezcla con aceite líquido para dar los diferentes puntos de fusión o plasticidad que requiere la industria de alimentos. Entonces, además de esa, digamos, esa labor que hizo la industria mexicana, en Estados Unidos dieron un plazo, la FDA, de varios años para que todo el mundo que quiera exportar alimentos con grasas trans, cambiaran su proceso y cambiaran su formulación y ese plazo ya se acabó. Así que ahora nadie puede exportar a Estados Unidos galletas o margaritas o panes con grasas trans. Así que la industria mexicana ya lo resolvió. Ahora, la mala noticia es que las margarinas se hacen con una mezcla de grasas saturadas y aceite líquido, pero ya no llevan grasas trans. Ahora lo que hay que cuidar es sobre las grasas saturadas, el exceso de grasas saturadas. Pero de las trans, por lo menos ahora en México, está resuelto. Permítame hacer una pregunta ahora. ¿La legislación cómo está? Todas las empresas están obligadas y también algunos otros que no son empresas mayores, ¿no? Como algunos negocios más pequeños, ¿qué tanto se podrá controlar ahí? Bueno, hidrogenar un aceite no es fácil. Solamente lo pueden hacer las compañías grandes porque requieren un hidrogenador, un equipo que es muy caro, que trabaja a altas presiones de hidrógeno, a altas temperaturas. Y ya no existe, como le digo, esa posibilidad. Ya desde hace varios años, las galletas que se exportan, por ejemplo, de México a Estados Unidos, ya no llevan grasas trans. Y en México tampoco, porque ya se hacen ahora con una mezcla de grasas saturadas y aceite, ya sin grasas trans. Ya la industria pequeña no puede hacer estas grasas porque no tienen la manera de hidrogenar el aceite. Muy bien, gracias por su comentario. Bueno, le agradecemos a la licenciada Reyes su participación. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias.